¡Ellos siguen con Julian Assange! Ante el tribunal londinense que lo condenó a pagar 50 semanas de prisión por infringir las condiciones de libertad condicional, estos activistas se reunieron para reclamar su libertad. Mientras que la jueza encargada del caso determinó que el fundador de Wikileaks cometió un delito de gravedad al evitar la fianza cuando se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres en junio de 2012, donde permaneció cerca de siete años, el editor en jefe del portal cuestionó la decisión. Esta sentencia de hoy es escandalosa y es de naturaleza vengativa. Y no nos da mucha fe en el sistema de justicia del Reino Unido ante la lucha que hay por delante. Poco menos de 24 horas antes de que inicie el proceso sobre su posible extradición a Estados Unidos por la filtración de miles de documentos sobre operaciones de seguridad, la defensa del australiano de 47 años envió un mensaje. Los aliento a todos a tomarse el tiempo de leer las presentaciones que se harán públicas y llegar a su propia conclusión acerca de esa evidencia y la razonabilidad de su decisión de ingresar a la Embajada cuando lo hizo. En este caso y siempre ha sido sobre el riesgo de extradición a Estados Unidos. Desde la prisión de Belmarsh, Assange comparecerá a través de una videoconferencia en la audiencia que definirá su destino judicial al filo de la extradición.